Muy buenas a todos, soy Exxedax y nos encontramos en un nuevo video más de Skyward A veces estamos en el mapa este de Snakes, creo que se llama, o si Snakes Así que bueno, vamos a ver qué tal nos hace este mapa, vale, esta partida En este video os quería decir que hay mucha gente que se mete con mi cuenta en, no sé, bueno con mi cuenta, perdón Con mi nombre en Servidores No Premium, vale, y os quería decir que yo no juego en ningún Servidor No Premium, vale A no ser que lo suban en el canal, es decir, que si veis un Exxedax por ahí en un Servidor No Premium No soy yo, vale, decirle lo que sea, pero no soy yo, vale Sé que me han llegado varias quejas en el Twitter de gente que, no sé, que se hace fotos conmigo de un Servidor No Premium Pero claro, yo no estoy en ese Servidor, entonces, ¿con quién se hace la foto? Pues con alguien que se hace pasar por mi, entonces mucho cuidado con esto, vale, ya que hay mucha gente pues que se lo cree Y igual la gente que se hace pasar por mi pues pide cosas y se la dan Y cosas así que no se dirían que hacer, pero que bueno, que hay gente que mira, que no sé, que se lo cree Pero bueno, yo sé que la mayoría de vosotros no os lo vais a creer, vale Y yo os recomiendo que no os creáis nada de lo que os dice un Exxedax en un Servidor No Premium, vale Porque nunca voy a ser yo, y si soy, a ver, si yo voy a subir algo en un Servidor No Premium Eh, para aseguraros de que soy yo, vale, eh, mirad el canal Y si subí un vídeo de ese Servidor, pues ahí está Porque un Servidor No Premium que me guste, hay pocos, vale, lo reconozco, hay muy pocos Y entonces, claro, digo, pues si hay tan pocos, eh, es difícil que juegue, ¿no? O sea, y los que juegue, pues los subiré en el canal, ¿vale? Así que si veis un Exxedax en un Servidor No Premium, decirle al Admin que se ha metido con mi cuenta y ya está, ¿vale? A no ser que sea yo, ya está, pero ya, a ver, si veis un Exxedax en un Servidor No Premium, le reportáis o lo que sea Bueno, le decís al Admin que le banea la IP y ya está, ¿vale? Y bueno, vamos a ir por aquí, porque este chico se cree que no lo veo y sí que lo veo Este mapa hay gente que no le gusta, pero a mí, a mí personalmente me gusta muchísimo, no sé por qué, no me lo preguntéis Pero, oye, me gusta, o sea, no sé, me gusta, ya está Este hombre va a pillar, creo, a no ser que se le hague, adiós Vale, o sea, se prefiere suicidar, a no darme sus cosas, o sea, muy LOL, muy LOL todo Vale, vamos a ir por aquí rápidamente, yo creo que quedan... Ah, pensad que quedan más, somos chiquita aún, pensad que quedan 10 o así aún Vale, vale, pues genial Pues vamos a ir por aquí rápidamente, a ver si me toca algo de diamante No, no me toca nada, pero vaya timo de cobres son estos LOL Encima hay un poco de lag, creo No sé, bueno, vamos a saltar por aquí, ya veis que aquí en las islas no hace falta ni hacer puente casi Así que, genial, genial, a ver, por aquí, por aquí Y este hombre, ¿huyendo qué, tío? ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Para abajo, hombre! ¿Qué haces huyendo de mí? ¿Tenía espada? Hombre, eh, tía de casco Espada de 7, me la quedo y ya está Vale, pues nos quedan 3, nos quedan 3 No creo que estén campeando, pero oye, nunca se sabe Yo creo que sí, que puede estar campeando No lo sé, ¿vale? No lo sé Pero puede ser, o sea, todo puede ser, todo puede ser Vamos a ir por aquí rápidamente, ya que no sé hasta qué punto la gente pues va a estar campeando Va a estar escondiéndose o lo que sea Por aquí se puede ir, ¿verdad? Sí, vale, únicamente quiero controlar dónde está la gente para ir a por ellos Porque si no, vale, estoy viendo ahí uno, full diamante Que yo creo que vamos a ir a por ese, ¿por qué? ¡Uh! Estoy viendo otro ahí abajo, ¿eh? Vale, genial Ok, igual, no, 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 por favor, no, no, no Stop, 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 stop No me dispares, ¡eh! Que te veo, ¿eh? No, es que me tiraría si tuviese agua o algo con lo que pegar Pero no, o sea, no tengo nada con lo que pegar Entonces, Dios ¡No! Pero, tío Vale, sí, a ver, estáis oyendo mi Skype, ¿vale? No sé lo vuestro, es el mío, porque sé que alguno ponte en comentarios Eh, pensaba que quiso nada mi Skype, no sé qué, tal No, vale, es el mío, ¿vale? Tranquilidad Es mi Skype, no sé lo vuestro Pues podéis poner ya tranquilos Eh, voy a ponerlo en ocupado, me voy a desconectar Porque es que si no Ya está, ya está, siento mucho este pequeño parón Que vosotros no habéis notado nada, pero Bueno, ahí está Vale, vamos a romper esto Realmente, para pasar por aquí Para ir a por el chico que queda Que lo quieras o no ¿What? ¿Dónde está? ¿Este hombre? ¿Se ha metido por aquí? ¡Eh! ¡Madre mía la de... Madre mía la de leches que me estoy pegando solo, tío A ver, a ver, a ver Es que no sé cómo subir encima Hay losas y... ¡Oh, Dios, qué estrés! Así, 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 vale, 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 vale ¿Vale? Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale, se pegan, se pegan ¡Viene mi turno! ¡Vamos! ¡No, huevada! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, chaval! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Adiós! Vale Vale, nos queda uno, nos queda uno Genial, madre mía Pensaba que palmaba, pero no ¡Uh! Vale, qué tensión Vale, vamos a ir por aquí Perfecto Y en este vídeo de Skyward Os quiero comentar eso, ¿vale? Que, bueno, hay gente que se hace pasar por mí Y hay gente, bueno, de vosotros, ¿vale? Como vosotros Que os lo creéis todo y todo O sea, un saludo para Hey Que antes estaba también en la otra partida, creo Eh... Hey... Lord Vale Vale, pues sí, vamos a ir rápidamente a patar los que quedan, ¿vale? Si entonces en las partidas no subo muchas, pero... A ver, entended que ahora mismo mi conexión, pues, no da para más Y yo subiría vídeos de una hora O sea, yo me haría aquí un Vegeta y subiría vídeos de una hora Pero entended que mi conexión, pues, no me lo permite, ¿no? ¿Qué hace este hombre? ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Uh, chaval! ¡Sí, me mata! Me destroza la vida Me destroza la vida O sea, este hombre me va a destrozar Me va a destrozar de una forma increíble O sea... A ver, a ver, a ver Comida Primero lava aquí Muy bien Y comida aquí Ok, ok ¡Ven, hombre, ven! Que te voy a dar amor ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡No! ¡Me ha destrozado! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, tío! Gigi, 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 gigi Y bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis dejar vuestro exilike a ver si me ha gustado los 500 ¿Vale? Dejad vuestro comentario Que me alegra muchísimo Y dicho esto, espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós